Hey que tal gente como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video en este su canal Y bueno hoy tenemos un video, ya saben que hacemos tutoriales por lo general Pero en esta ocasión vamos a hacer una comparación y a la vez un review de este micrófono Que es el Lazarus LZ22M que no hace mucho adquirí Que bueno, he visto muchos videos en los que siempre dicen que en el rango de precio en el que se encuentra este micrófono Es el mejor, así que al final me decidí por este micrófono Pero bueno hoy en este video no venimos a decidir eso, si es el mejor en este rango de precio, si si o si no Porque pues bueno no tengo otro micrófono y creo que ya hay varios videos de eso En esta ocasión vamos a compararlo con micrófonos que tenemos acá Que es en esta ocasión este micrófono marca Mitsu Que estuve investigando por ahí por Mercado Libre Y bueno tiene un costo alrededor de 300 pesos mexicanos 300 pesos mexicanos y viene el micrófono y viene con cable Viene todo un kit Entonces pues este micrófono está bastante económico la verdad Vamos a compararlo como ya les dije con el Lazarus LZ22M Que tiene un precio de 3650 Al menos yo ahora adquirí ese precio en Mercado Libre Y también vamos a compararlo con este micrófono que estamos usando en este momento Este que está aquí Que la verdad desconozco de que marca sea Estuve más o menos investigando y la verdad es que desconozco la marca No encontré ninguno Pero bueno la verdad es que este micrófono lo he usado un buen de tiempo ya Y suena bien Al menos a mi parecer suena decente No suena tan mal Ustedes que opinan? Ya lo están escuchando Que opinan? Vayan calándolo de una vez Y bueno vamos a someterlo a unas cuantas pruebas de sonido Para que ustedes chequen cual les conviene más Por cierto hace un buen de calor en este momento Me estoy asando prácticamente Pero bueno si están listos Vamos a comenzar Y bueno gente vamos a comenzar ya con las pruebas estas Y vamos a hacer tres pruebas distintas Una que es la prueba de voz hablada Así como estoy hablando yo en este momento Que es aproximadamente unos 10 centímetros del micrófono Número dos con un instrumento Vamos a usar la guitarra Y vamos a tocar para que ustedes escuchen Que tal capta el sonido de la guitarra El micrófono que vamos a utilizar Y en la prueba número tres Vamos a intentar cantar Ok? Para todos aquellos quienes estén interesados En adquirir un micrófono para su home studio Vamos a intentar cantar algo No soy para nada un cantante Pero bueno vamos a intentarlo Y a ver que tal nos queda Y bueno vamos a hacer estas tres pruebas Con cada micrófono Ok? Así que vamos a comenzar Y bueno vamos a comenzar las pruebas Con el micrófono que estamos utilizando En este momento Que como les dije No encontré la marca Es una marca media rarita No es un Shure No es un Yamaha No es un... O sea no, no, no Está bastante rara la marca Pero la verdad es que En los materiales Y en el peso Comparándolo con el micrófono Este de trescientos pesos La verdad es que si se siente Mucho mejor este micrófono Y vamos a calcularle Este vale trescientos pesos Como les dije al inicio Y este micrófono vamos a calcularle Que vale alrededor De unos quinientos O ochocientos pesos Ok? O ochocientos pesos mexicanos O quinientos pesos Siento yo que está Como a ese rango de precio Por lo que Por lo que he podido Este micrófono Ya lo tengo hace tiempo Ok? Entonces pues he trabajado Con él bastante tiempo Y bueno Siento que está Como a ese rango de precio Ya que como les dije No pude encontrar la marca Así que vamos a comenzar Con este micrófono Y empezamos con la primera prueba Que va a ser La voz hablada Y bueno Empezamos entonces En esta ocasión Tengo la interfaz de audio A un Sesenta y cinco por ciento De ganancia O de volumen general Ok? Y tengo la interfaz Behringer Euphoria UMC22 Que no es una Interfaz para nada buena Es de las más baratas Del mercado Y nada más El audio no va a estar Modificado ni nada Ok? Estoy aproximadamente A unos diez centímetros Del micrófono Ustedes pueden Escuchar ¿Qué tal me oigo? Ok? Hola gente Del planeta Tierra ¿Cómo están? Este es El micrófono Genérico Vamos a decirle El micrófono genérico De Quinientos A ochocientos pesos Díganme ¿Qué tal se oye? Bueno vamos Ahora Ya están escuchando El micrófono Mitsu Y empezamos Con la primera prueba Que es la prueba De Hablar Ah otra cosa Que tengo que aclarar También es que La habitación Donde estamos No está tratada Para nada Acústicamente Ok? Es mi cuartito Y nada más Y bueno Ya estamos Aquí a unos Aproximadamente Diez centímetros De este micrófono Mitsu Y la ganancia En la interfaz Se encuentra Aproximadamente Un sesenta por ciento Ok? A un sesenta por ciento De la ganancia Ustedes pueden ir Escuchando Les repito Este micrófono Mitsu Tiene un valor Alrededor de los Trescientos pesos Y me parece que También incluye Cable Entonces pues Está bastante Bastante Económico Me parece que Si no tienes Mucho presupuesto Y quieres como Empezar a grabar Tus canciones O tus videos Y quieres como Que invertirle En un micrófono Para que vayas Checando Si este micrófono Está bien Si con trescientos Pesitos por micrófono Ya la rifas ¿Qué te parece? Escúchalo Y esta fue La prueba Hablada Bueno gente Ahora estamos Con el micrófono Lazarus LZ22M Y por lo que Estoy viendo En el DAW De grabación El sonido De este micrófono Es bastante fuerte Y me encuentro Exactamente igual Como a diez Centímetros De hecho Está saturando Creo que Les voy a poner La notita Ahí que le voy a Bajar volumen Porque Si Exacta La verdad es que Si es bastante El volumen Y la ganancia En la interfaz Es exactamente La misma Al 60% Y La verdad es que Si es bastante La diferencia De volúmenes Ok Le voy a poner En la pantalla Que si le bajé Igual ya me aleje Un poquito Porque la verdad es que Si es bastante notoria El volumen Que le La ganancia De este micrófono Así que me voy a alejar Un poco Y bueno Vayan checando Ustedes la prueba Hablada Me voy a Voy a estar A unos 20 centímetros Ya no tan pegadito En esta ocasión Vayan checando Que tal se oye Me voy a acercar Más al micrófono Pero voy a hablar Un poco más despacio Bueno gente Vayan checando Que tal se oye Este micrófono Estoy hablando La verdad Despacito No estoy hablando Fuerte Porque Si no satura Bastante El sonido El sonido En el DAW Vayan escuchando Que tal se oye Este micrófono Como les dije Tuvo un precio De 3.650 pesos La ganancia Es notoria A la hora De comprarla En la En la cajita Viene incluido La arañita O sea Esta cosita Que ven ustedes Aquí Que cubre el micrófono Así que no se preocupen Por si Por si quieren Piensan que se compra Aparte Viene en la cajita También El micrófono Mide lo de mi mano Yo pensé Que estaba más grande Igual en el video Puede que sea Un poco más grande Me voy a alejar Para poder hablar normal En la cajita Viene exactamente igual Al tamaño de mi mano Más o menos Ok Y este micrófono Una característica especial Que tiene Es que la parte de atrás No 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 Casi no Es muy poca El sonido Que recibe de esa parte Y es más Sabes Tiene una sensibilidad Hacia el frente Ok No hacia los lados Y eso está muy padre Porque así puede haber Todo un circo Detrás de ti Va Va a sonar muy despacio Y va a captar Más sonido Hacia el frente Eso está bastante Bastante cool Así que vayan Escuchándolo Esta fue la prueba Hablada Y bueno Comenzamos ahora Con la segunda prueba Y vamos a comenzar Nuevamente Con el micrófono Este El genérico Como le vamos a decir Y va a hacer la prueba Con la guitarra Ok Así que Esta vez no pude meter Todo mi cuerpo En la toma Pero vamos Voy a tocar la guitarra Ok A una distancia De unos Que serán 20 centímetros Ok A una distancia De unos 20 centímetros Y bueno Escuchen Como capta la guitarra Va a ser con la plumilla Y de igual manera Sin ningún procesamiento En el audio Bueno Bueno ahora vamos A la prueba Con la guitarra Ok Y estoy agachado Porque Pues vamos a tener El micrófono Un poquito más abajo Para que pueda escuchar Bien la guitarra Así que vamos con la guitarra Y vamos a ver Que tal suena La guitarra En este micrófono Igual se encuentra Aproximadamente Unos Que serán 20 25 centímetros Del micrófono Ok Entonces pues Vayan escuchando Que tal suena Bueno gente Después de haber Checado La prueba Hablada Con este micrófono Me di cuenta Que si efectivamente Voy a tener que bajarle La ganancia Ya que satura Demasiado El sonido Entonces pues Está demasiado fuerte Lo cual es un punto A favor De este micrófono Lazarus A comparación De los otros Micrófonos Ya que la ganancia Con la que esta Recibe el sonido Es bastante Pero bastante Bastante mayor A los otros dos micrófonos Que Esos dos micrófonos Déjenme decirles Que son exactamente Iguales Son parecidas La Cuanto reciben La ganancia A pesar de que El Mitsubo Está más barato Que el otro Son este La ganancia Con la que reciben El sonido Es exactamente igual Así que Un punto Para Lazarus Porque Tiene bastante ganancia En verdad Demasiada Y bueno Vamos ahora Con la prueba De guitarra Que voy a tener Que alejarme Un poquito más Porque ya Toqué la guitarra Ahorita mismo Y saturó Bastante Bastante Entonces pues Voy a tocar Más alejado Del micrófono Para que no sature Así que Ustedes vayan Escuchando Que tal Se oye Obviamente Está 60% Del sonido Pero es para que Se te dé una idea Comparándolo Con los demás De ahí que Podría bajarle Para que no sature Pero es para que Sea exactamente En las mismas Condiciones Y en este momento Me encuentro Aproximadamente A unos Que serán 40 centímetros Del micrófono Con la guitarra Así que Bueno Escuchen Como suena La guitarra En el Asalus LZ22M Así suenan La guitarra acústica Con cuerdas De nylon En el micrófono Lazarus LZ22M Empezamos Con esta siguiente Prueba Que como ven Tengo el micrófono Un poquito Más abajo Y va a ser De la prueba Cantando Ok Vamos a empezar Con este micrófono El genérico Y voy a tener Un poco más alejado Del micrófono Para esta prueba Va a ser Como a unos 30 centímetros De mi boca Y también De la guitarra Ok El micrófono Está entre la guitarra Y mi boca Ok Trate de ponerla Como que por ahí en medio El audio de igual manera No va a tener Ningún tipo de procesamiento Lo cual me va a dejar Muy expuesto A lo que canto Porque canto Muy mal Pero bueno Espero Y puedan checar bien Para ver como suena Este micrófono Hoy ya no se escriben Cartas Para enamorarse Hoy ya las flores No se ven Donde ha quedado Aquel romance Y ya no existen Los poemas Para enamorarse Ahora se mandan Solo emails Y a nadie Entrega chocolates Bueno vamos ahora A la última prueba Con este micrófono Que es la prueba Cantando Ok Y de igual manera Voy a tener El micrófono Entre mi boca Y la guitarra Ok Aproximadamente Unos Que serán 20 a 30 centímetros Y bueno Escuchen Que tal se oye Para cantar Este micrófono Hoy ya no se escriben Cartas Para enamorarse Hoy ya las flores No se ven Donde ha quedado Aquel romance Y ya no existen Los poemas Para conquistarse Ahora se mandan Solo emails Y a nadie Entrega chocolate ¿Qué tal se escuchó? Así se oye Cantando Y sin ningún Procesamiento También este micrófono Ninguno de los micrófonos Va a tener alguna clase De procesamiento Todo el sonido Que están escuchando Es al natural Completamente Bueno gente Para la siguiente prueba Que es la prueba Cantada Ya le bajé La ganancia A la interfaz Al micrófono A un 50% Y estoy hablando Aproximadamente A unos 30 centímetros De este micrófono Y tú puedes escuchar Que tal Se oye este micrófono A 30 centímetros Y con la ganancia Al 50% En la interfaz Y yo creo que se oye Pues bien A un mejor volumen Para la cantada Porque si no Va a saturar Bastante feo Así que bueno Vamos a comenzar Y vamos a chequen ustedes Que tal Se oye este micrófono Cantando Hoy ya no se escriben Cartas Para enamorarse Hoy ya las flores No se ven Donde ha quedado Aquel romance Ya no existen Los poemas Para conquistarse Ahora se mandan Solo emails Que nadie entrega Chocolates Y ese fue el micrófono Lazarus LZ22M Ya saben Sin ningún tipo De procesamiento Y el sonido Completamente Natural Y bueno gente Creo que ya hemos Escuchado Los tres micrófonos En las diferentes Pruebas Y bueno Yo después de haber Escuchado Porque también Ya las escuché Pues bueno Este micrófono De 300 pesos Como les dije Al principio Que tiene ese precio Para la voz Siento que si Te la deja un poquito opaca Para hablar También para cantar Como que le quita Un poquito de brillo Y para Para Percibir los sonidos De la guitarra Es que tampoco Fue muy bueno Como que nada Le falta un poquito Sabes Como que no Recoge Las Todo El sonido Sonoro Que debería Que debería oírse De la guitarra Pero por 300 pesos La verdad Si tienes poco Presupuesto Este micrófono Es una maravilla Al menos para mi Me parece toda una maravilla Este micrófono Que por 300 pesos Puedas sacar Un sonido De mejor calidad Como lo podría sacar El sonido del celular Que si nos ponemos A hacer cosas Con el micrófono De nuestro celular Se va a oír Bastante terrible Y por 300 pesos Este micrófono La verdad Es que me pareció Bastante bueno Si tienes poco Presupuesto El siguiente micrófono Yo creo que si En la voz hablada Y a la hora de cantar Se oye la diferencia Se oye Sabes El sonido Que te da Es un sonido Mucho más claro Más nítido Y a la hora De grabar La guitarra Es que tampoco Me gustó tanto Como sonaba Sabes Como que se queda Medio corto Al momento de grabar La guitarra Pero en lo de la voz Y lo de Si la voz Pues suena Para mi me gustó No suena Obviamente no suena Super bien Pero si Suena bonito Como te dije Yo lo he usado Por un buen de tiempo Este que marca es No lo se Pero el sonido Que saca Es similar Al Shure Creo que es el PGA58 Uno que es parecido a este Es el PGA58 O el PGA48 Uno de esos dos Pero estos micrófonos Es que la verdad Que están bastante buenos Para el precio En los que están Obviamente Si tienes corto presupuesto Uno de estos Es bastante Bastante bueno Como te dije Uno de esos Shure Y bueno Para los que Están interesados En el Lazarus Para los que Están empezando A comprarlo Tal vez O están viendo Como que Que micrófono Pueden obtener Si ya tienen uno de estos Si quieren ir Un escaloncito Más arriba Pues la verdad Es que el Lazarus Me gustó Me gustó bastante La verdad Este Había visto varios Videos Como les dije Al principio De reviews De que las personas Le dicen No este es el mejor Micrófono En el rango De ese precio Y la verdad Es que no me consta Porque no he manejado Otro de este precio Pero hasta ahora Lo que me ha encantado De este micrófono Es una cosa En peculiar O sea me han gustado Muchas cosas de él Pero en especial Una Y es la sensibilidad De este micrófono Que o sea Estos micrófonos Los destroza en sensibilidad Porque este micrófono Es bastante sensible Y eso es bastante bueno Por si algún día Quieres grabar Otro tipo de cosas Sabes Como que hacer Un en vivo Con tu agrupación Con este micrófono Pues puedes hacerlo Comodamente Si quieres grabar Un podcast Si quieres grabar El sonido ambiental Este micrófono Está bastante bueno Porque como les dije Es bastante sensible Y para la voz Y para la voz Y para cantar Este micrófono También me parece Que suena bastante chulo Que no te quita El brillo De la voz Obviamente No es un micrófono Profesional Es un micrófono De gama baja A pesar de que a mi Si me rascó Bastante el codo Para poder comprarlo Es un micrófono De gama baja Pero que suena La verdad Bastante bonito Estoy feliz Por haberlo comprado Y me gustó Bastante Este micrófono Para el sonido De la guitarra La verdad es que La verdad es que Para eso no me gustó Tanto sabes Como se oye la guitarra En este micrófono Eso si no me gustó Y he visto mucho Que te recomiendan Para grabar instrumentos El Shure SM57 Igual y puede que si Vayan a ver unos reviews Si lo que les interesa Es grabar guitarras Pero para grabar guitarras O cosas así Este El Acerus La verdad es que No me gustó demasiado Para eso Más para hablar El sonido de la voz Si la verdad es que Me gusta bastante Como te lo da Pero para grabar guitarras O instrumentos así Con caja de resonancia La verdad es que No me gustó tanto El sonido Y bueno Ustedes que opinan Déjenmelo en la parte De los comentarios Que tal les pareció Los micrófonos Que opinan ustedes Por cual se van a decidir Y bueno Espero que les haya gustado Este video Les invito a que me regalen Un like Y a que se suscriban También a este Su canal Y bueno Sin nada más que agregar Pues nos vemos En un próximo video Chao